Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona, cómo se instala y para qué sirve este prensatelas. Es un prensatelas tipo tijera o falso overlock. Se parece un poquito a este otro que ya lo habéis visto en mi canal, es el prensatelas de doble arrastre, la función no tiene nada que ver pero se parece un poco en esta horquilla, en esta pinza de aquí. Bueno, este sirve para algo completamente diferente del prensatelas de doble arrastre. Este prensatelas con esta cuchilla que tiene en esta parte de aquí lo que hace es ir cortando el borde de la tela a la medida que vamos cosiéndola. De esta manera conseguimos remallar una pieza de tela y que el resultado nos quede muy profesional. Esta horquilla de aquí va encajada en la barra de la aguja, de tal manera que cuando sube y baja la aguja, sube y baja esta horquilla y también sube y baja la cuchilla que va cortando la tela a medida que cosemos. Por esta zona de aquí es por donde va cogido a la caña de nuestra máquina de coser. La caña es esta barra de hierro donde ponemos los prensatelas. Esta cuchilla va haciendo de tijera con esta otra que hay aquí horizontal y es la que va cortando la tela. Remallar no es más que hacer una terminación en las orillas de la tela con un punto zigzag o con un punto overlock, que son los dos puntos que puedes utilizar con este prensatelas. Bueno, además te cuento, si quieres comprar este prensatelas, debajo en la casilla de información del vídeo voy a dejar un enlace para que puedas comprarlo online. Al final del vídeo también te dejaré un enlace para que veas otros vídeos que he hecho sobre prensatelas, en los que te cuento para qué sirven, dónde los puedes comprar y también qué puntadas tienes que utilizar con ellos para sacarle su máximo provecho. Bueno, pues como ves es un poco aparatoso, pero ahora vamos a colocarlo en la máquina. Ya verás que es muy fácil de colocar. Solo tenemos que quitar el prensatelas normal de la máquina. Luego quitaremos el porta prensatelas, desatornillando el tornillito que viene con él y luego colocaremos el prensatelas. Vamos a ver cómo se hace. Se me pasaba comentarte, este tornillito de aquí es el que sujeta la cuchilla. Si ves que la cuchilla se queda un poquito suelta, siempre puedes apretarlo con un destornillador pequeñito de estrella. Nos vamos a la máquina de coser, quitamos el prensatelas normal de la máquina, quitamos también esta pieza que es el porta prensatelas aflojando el tornillo que tiene a un lado. Esto lo guardamos por ahora, quitamos el tornillo y vamos a poner el porta prensatelas. La horquilla va sujeta, como te he dicho antes, a la barra de la aguja, a esta zona de aquí, para que suba y baje cuando suba y baja la aguja. Y luego a la caña vamos a sujetar la otra parte. Bueno, pues poniendo el porta prensatelas por detrás de la caña, lo sujetamos ahí, mientras la horquilla, como ves, entra perfectamente en la barra de la aguja. A continuación colocamos el tornillo, damos un par de vueltas con los dedos y aseguramos un poquito más y lo apretamos con un destornillador pequeñito. Seguramente tu máquina venía con un destornillador. Tenemos la horquilla colocada en la barra de la aguja. Quizá tengas que subir o bajar un poquito la aguja hasta que la horquilla te entre bien en esta zona. Tenemos esta parte de aquí sujeta a la caña, que hemos apretado con este tornillo. Y ahora vamos a ver la puntada que tienes que seleccionar en tu máquina para coser con este prensatelas. Esta es la puntada recta y la vamos a quitar y vamos a seleccionar una puntada zigzag, como esta, en mi máquina corresponde al número 8, o una puntada overlock. En mi máquina es el número 13. Vamos a empezar con esta del número 13 y vamos a dejar los valores que vienen por defecto en la máquina. No son el ancho ni el largo máximo, pero estos nos van a servir para que nos quede un buen acabado. Bueno, pues llevamos los hilos hacia atrás, como hacemos siempre que empezamos a coser. Colocamos dos piezas de tela, en este caso derecho con derecho. Tenemos que hacer un pequeño corte. Aquí lo tenemos. Porque lo que vamos a hacer es llevar la parte derecha de ese corte por fuera del prensatelas, a la derecha de la cuchilla, como estáis viendo aquí en la imagen, y el resto de la tela al otro lado. De tal manera que así le indicamos a la cuchilla por donde vamos a empezar a coser y nos sirve de guía para empezar a cortar la tela. Te repito esto porque es importante. El corte que hemos hecho en la tela va hacia la derecha de la cuchilla, como estás viendo en la imagen, la cuchilla corta a partir del corte que nosotros hemos hecho y el resto de la tela está por debajo del prensatelas. Fíjate muy bien en la imagen porque si no colocas la tela así, tu prensatelas no va a funcionar bien. Bueno, pues vamos avanzando despacio. Ahora voy a cambiar también el enfoque de la cámara para que lo veas un poquito más desde arriba y se aprecie mejor el punto que estoy usando y cómo funciona la máquina. En este caso, ves, la cuchilla va cortando la tela, que nos queda a la derecha, mientras que la aguja va haciendo el punto de overlock o el punto de remallado para tener un acabado perfecto en la pieza de tela. Te recuerdo que en este canal subo vídeos nuevos los martes y los viernes. Te puedes suscribir ahora para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo tutorial. Ya estamos llegando al final de la pieza y te voy a enseñar ahora lo perfecto que queda esta terminación. Retiramos el sobrante de tela que hemos cortado, como ves, queda aquí a la derecha y te muestro el punto overlock que nos ha quedado perfecto. He usado un hilo para que se viera bien en contraste. Fíjate por aquí detrás un hilo negro para que se apreciara perfectamente. Como ves, el acabado de una prenda por dentro con este prensatelas y con esta puntada nos queda perfecto. Si no tienes en casa una máquina overlock o no te apetece invertir en comprarte una, este prensatelas es la opción ideal para darle un acabado a tus prendas casi casi profesional. El remallado que se consigue, como has visto, es muy pulido y queda muy bien. Si quieres comprar el prensatelas, debajo en la casilla de información del vídeo tienes un enlace para hacerlo. También puedes visitar mi blog www.coserfacilimás.com donde comparto contigo otros tutoriales y otros trucos de costura. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Gracias por estar ahí.